I don't know, la ronda 6 empieza Mario se fue Mario se fue, Mario no está Mario se fue No, ahora no está Mario, voy a ir a por los otros Pero no hace falta que grites para que te escuche, no sé, el vecindario, la casa y tu familia entera Pero ya ahora no está Mario, tío Pero es que me vino encima, no le he capaz de disparar Hola chico, ¿cómo estás? Me cago en la puta, tío Ah, pum Ah, pa' feo Ah, pa' 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 You got to me, bitch Parale, Rubén Madre mía Va, ha salido un gallo, joder Madre de Dios Me sigue un pavo Voy a matar a este Dios mío, chaval Dios mío Fucking shit Bueno, le he quitado vida a los dos, eh, no me jodas Si yo estoy de 200 Tú estás, tú, ¿qué dices, hombre? El que me ha matado El que me ha matado le he quitado vida Más de 40 Te lo has curado Eh, Peter Estás dando el problema que me daban Que tú tenías Yo contigo Y tú Mira, mira A 200, dice Yo estoy de 200 Pero dijo ella de noche Ayer Hijos de la noche Queremos ver Yo sí Te recuerdo una cosa La varola La varola Tírate, tírate, Rubén ¿Por qué no puedo ver al otro pavo? Ahí está, ahí está Ves, ves Ves, mira ¡Pum! ¡El boom! ¡Uuuh! ¡Hala shot! Que tiene la hostia Pero yo sí Tú no sabes Construir así, ¿eh? ¿Qué? Tan rápido Me cago en Dios Pero si construir Está mareando No, no es que estoy mareando Es que hay que hacerlo muy rápido Chico, que te queda La varola La varola La varola La varola La varola Es la que te ha caído encima La varola Bueno, chico Quítame el porqué La varola A ver, no hay armas Hostia, sí Yo sí, cabrón Yo sí, cabrón Bueno La varola Vamos a hacerle la fiesta del año Bueno, ella está editando aquí la vida Tengo alguien aquí, bro No Rubén Perdón Voy a tirarte Ah, que los dos saben jugar No Claro que te digo ¿Qué es la patina? Vente por ahí ¿Dónde está? ¡Eh! ¡Ahí! ¡Ja, ja! ¡No! ¡La arma! ¡Ah, para acá! ¡Me cago en todo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Fucking shit! me he perdido con la tormenta tío tu tormenta que el cabrón va a sacarlo yo estoy construido yo sí ha visto lo que te he hecho detrás tienes ventaja que bajó no empecé y así estamos ahí hay un truco muy muy guay pero no va a funcionar porque no acabáis los materiales no sabéis hacerlo si no jugáis con materiales esto sería otra cosa la parola tengo miedo la parola tú que viene alguien yo sí dame una pista donde yo sí hijo de puta pero donde estaba te lo macho con el mal dios es un mal la tormenta la tormenta la tormenta la tormenta la tormenta esperate que me estoy cargando el punto no le he dado que puta mierda de ahí que hay de mierda le había dado un tiro dos pero es que me cago en dios tenía perfecto en el ángulo y no le di hay un tiro que fue fallo mío encima con la tormenta es una mierda muy rápido me toca la polla la parola la parola la parola la parola la parola porque la gente pasa por la y al final la parola la parola la parola dios tía que cojones que manera de explicarlo tío yo si que donde está no vale asustar no vale hostia te hace un guacata madre mía que te lata uno casi te queda uno de mi vida chicos cacería todo loco dispara loco me cago en la no Ultima no op solo es to es otra una otra pregunta no una y no es que está tocadísimo ese pavo ese pavo está tocadísimo está muerto no le doy está muerto este por venganza de las primeras las primeras me ha matado por detrás de dichas por culo y se ha acabado todo dejarme una ventaja joder dejarme la parola en la ventaja está alta la parola lo que te digo siempre confundo al tío ese con el otro con el mario este que fas tío es que que fas joder tío se partió de la mano ¿Dónde está? que está saltando pero no lo veo que está quieto por culo por culo ¡sí! 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 de un pavo está siguiendo tío ¿qué le pasa? te noto agresivo chico ¡yo no puedo comer! ¡yo no puedo comer! ¡que no puedo comer! ¡que hijo de puta cabrón! ¡la farol! ¡la farol! ¡verdad la tormenta! jajaja la tormenta la tormenta chico hijo de puta hoy chico practica santo no sé dónde está hijo hola what la muerte como me construye el cabrón what the fuck sin más que mareo tío que es tu mareo jajaja por ahora la muerte que me estoy cuidando con la cosa la muerte uy el otro por detrás hijo coche pero hay que estar de espaldas la tormenta la tormenta la tormenta la tormenta la tormenta jajaja jajajaja 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 estaba bien pero yo puedo huir por equipos tío es que así, es un plan no sé